PECADOS 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 Quiero que sepas que aquí esta noche ellos te acompañarán No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros a nuestro lado intenta sonreír por eso hay muchas cosas más ver a mi casa esta Navidad por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad ¡Feliz Navidad!